El día martes 22 vamos a estar junto a Jorge Giuliano en guitarra y Mariano Rizzo en percusión con un invitado de lujo que es Peteco Carabajal. Este show se llama Abriendo el Juego y le puse ese nombre cuando me pidieron un nombre acá en Clásica. Vino espontáneamente ese nombre a mí que tiene que ver con un momento que yo estoy viviendo ahora porque desde muy chica crecí con el folclore y el tango de la mano. Iba a ver desde muy chiquita a Argentino Ledes, a Jorge Valdez, iba a los festivales de Cosquín, de Jesús María y yo fui la que incorporé el rock con Spinetta, con Charlie a mi vida musical. Entonces creo que uno no puede hacer la vista gorda a eso. Entonces Abriendo el Juego tiene un poco que ver con eso, con la música argentina. Mi primer disco que grabé es un disco de tango en su mayoría con arreglos exquisitos, maravillosos de Pablo Mota. Se llama Punto Cardinal porque para mí es el comienzo, el punto de partida. Hay un bonus track de un tango que grabé a los cinco años, a capela. Y ahí está justamente, ese es mi punto de partida. Y es un disco en donde comienza mi búsqueda, ¿no? Yo no me considero tanguera. Acá necesitamos en esta sociedad rotular, rotular cada cosa. Bueno, mi objetivo en este show es que el que necesite rotular, en la mitad del show se olvide que vino eso. Y que disfrute y que va mucho más allá de un rótulo, ¿no? Porque justamente, bueno, va a venir Peteco, vamos a hacer una canción de él, que también estoy invitada a su ciclo que va a ser en el viejo mercado. Y bueno, ahí es a donde voy, apuntando a tu fibra más fuerte para que te pase algo, ¿no? En el show. Pero me pasa una cosa también con el tango. Yo amo escuchar y amo a Gardel. Me encanta, bueno, me encanta el polaco, que es otra cosa. Me encanta Juárez. Pero no me gusta ver disfraces de eso. A eso es a lo que yo voy, a la autenticidad. Por eso prefiero que la gente diga, pero esta chica es tanguera, no es tanguera. A mí me interesa ser Marilina. Es lo que a mí me interesa. No me interesa disfrazarme de. Lo que sale, sale.